Ay amor, ¿por qué no me amaste? ¿Por qué? Amarte quiero mi amor, pero olvidar no puedo Amarte quiero mi amor, pero olvidar no puedo Dejas llorando mi amor, pero tú nunca me amaste Dejas llorando mi amor, pero tú nunca me amaste Como baila la gente, esta rija, zapateadito Yo lloraré por tu amor, lástimas de mi corazón Yo lloraré por tu amor, lástimas de mi corazón Solo me quedan recuerdos Lloraré solo por tu amor Solo me quedan recuerdos Lloraré solo por tu amor Solo lloraré por tu amor Siempre me dejaste recuerdos En mi corazón Amarte quiero mi amor, pero olvidar no puedo Amarte quiero mi amor, pero olvidar no puedo Dejas llorando mi amor, pero tú nunca me amaste Pero tú nunca me amaste Dejas llorando mi amor, pero tú nunca me amaste Sa, 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 pa' este adicto Los chicos de Azurruy, en tu corazón Música Música ¡Gracias!